no hay una hamburguesería que le llegue ni a la suela de los zapatos a McDonald's no hay ninguna no venga esa hamburguesa de carne picada que te hacen chúpense la pelleja no amigo yo creo que no comes en McDonald's todo el tiempo para Robert quiero plantear una cosa antes de seguir